Las noticias más importantes por la mañana. Este 14 de febrero, Guadalajara cumple 481 años desde su fundación. Las tortas ahogadas y los principales mitos en torno a la historia de la ciudad son algunos de los aspectos que dan identidad a las y los zapatíos. Un segundo piso para la avenida López Mateos incentivará más el uso del automóvil particular, ampliará la brecha de la desigualdad social y aumentará el crecimiento desordenado de la ciudad. Así concluyen especialistas participantes en el coloquio Segundo Piso, solución para la avenida López Mateos, que organizó la Universidad de Guadalajara. En cuanto a desapariciones en Jalisco, el mes de enero de 2023 es uno de los peores de la historia. Presentó 82% más casos que en 2018, que fue el año de la crisis, y 22% más que el año pasado. Uno de cada cuatro casos se cometió por medios violentos. Los ayuntamientos de Tlaquepaque y de Tonalá no han aprobado los incrementos a las tarifas del CIAPA para el ejercicio fiscal 2023. Así lo informó la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Sala Rodríguez, quien explicó que mientras no lleguen al Congreso los dictámenes aprobados por los plenos de ambos municipios, la legislatura no puede avalar las tarifas. En información nacional, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, rechazó testificar en el juicio en su contra que se realiza en Nueva York. En cambio, el narcotraficante, conocido como el Rey Zambada, manifestó que sobornó a este funcionario en 2006, cuando iniciaban el cargo durante el sexenio de Felipe Calderón. El presidente Andrés Manuel López Obrador sustituyó su decreto de diciembre de 2020 contra el maíz genéticamente modificado para aclarar que se puede seguir utilizando en alimentación de animales y procesos industriales para alimentación humana. En información internacional, se estima que casi 900.000 personas necesitan alimentos de inmediato en Turquía y Siria tras los sismos registrados hace una semana. El saldo de muertos rebasó ya los 35.000. La Casa Blanca aclaró que no hay indicios de alienígenas o de actividad extraterrestre en los tres objetos voladores que han sido derribados en los últimos días en Estados Unidos y Canadá. Y en los deportes, los leones negros dejan escapar una ventaja de 3-0 ante Pumas-Tabasco en el Estadio Jalisco y al final empataron en el duelo pendiente de la primera jornada.